Pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Alcancé, salvación, alcancé, salvación, feliz yo me siento al saber que soy. Y promedé tu compresión, quito mi pecado, amor en la cruz. Gloria a Dios, salvación, alcancé, salvación. Alcancé, alcancé, salvación. La fe tornará sin feliz realidad. Al irse la niebla, amén. Desciende Jesús, gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Está bien, alcancé, salvación. Alcancé, alcancé, salvación. Amén.